En una entrevista virtual en la cadena Telesur, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, reiteró que es histórico la injerencia de Estados Unidos para inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua y que a través de los distintos poderes del Estado, se ha venido batallando con herramientas legales para hacerle frente a las acciones del país norteamericano. Las pruebas son evidentes. Los Estados Unidos han estado permanentemente actuando en contra de nuestra nación y en contra de nuestro gobierno legítimamente constituido. Eso ha sido permanente y se pone en evidencia. No es muy difícil para cualquier ciudadano del mundo encontrar las noticias donde golpistas, verdaderos delincuentes y asesinos que aquí en nuestro país han estado actuando, asesinando a nicaragüenses, entorpeciendo la labor de todos los días de los nicaragüenses, los vemos con toda tranquilidad haciendo lobby en muchos de los lugares de poder del gobierno norteamericano o de las instituciones norteamericanas. Lo hemos visto en el Congreso. A todos, muchos de estos delincuentes han estado ahí. Porras aseguró que personas de la oposición han expresado el deseo de romper el orden constitucional en busca de querer desestabilizar al país por órdenes de Estados Unidos y aseguró que existen pruebas de periodistas e investigadores norteamericanos que lo han demostrado. Entonces, nosotros estamos claros, son horas las pruebas. Hay los compañeros que estaban en su programa y que ustedes han pasado a Max Blumenthal o al compañero Ben Norton o a muchos otros investigadores. Todos ellos han probado, han dado las muestras y las pruebas necesarias para demostrar esto. Es decir, han seguido planes que están claramente establecidos. Y además, ¿de qué santo un país va o cualquier funcionario del gobierno de los Estados Unidos va a tomarse el derecho de decir, no, no estamos de acuerdo con la democracia? Agregó que en el país se está construyendo una paz verdadera con derechos de soberanía para que los nicaragüenses tomen sus decisiones. Con derecho a la autodeterminación y a la independencia. Aquí se acabó de una sola vez por todas. Aquí nosotros no aceptamos ni chantaje, ni amenaza y lo que queremos es un modelo donde la autodeterminación, la no injerencia, el derecho a tomar nuestras decisiones y crear nuestro propio modelo, esté por sobre todo cualquier traidor. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.